¿Es una persona que busca conectar a través del diálogo con tu pareja, pero resulta que tu pareja del otro lado escapa, evade, no quiere hablar y como que barre todos los problemas abajo de la alfombra? Bueno, quédate a ver este video porque yo te voy a decir la otra cara de la moneda. Típicamente, a ver, decimos, la comunicación es importantísima en un vínculo, ¿no es cierto? Sí, pero siempre y cuando la comunicación sea colaborativa, ¿no es cierto? Porque típicamente cuando una persona escapa del diálogo es porque está asociando ese diálogo con conflicto. Entonces, muy posiblemente la persona está cerrada emocionalmente, pero lo que tú estás haciendo del otro lado es castigar su honestidad desde tres puntos de vista distintos. Número uno, típicamente estás reaccionando de forma defensiva. Entonces, cuando la persona te dice algo que no le juega a favor o algo que va en contra del vínculo, si tú reaccionas de forma defensiva, lo único que estás haciendo es que esa persona la próxima vez no te lo diga. Número dos, y esta es un poquito delicada y espero que ayude, va con amor esta especialmente, pero típicamente estás reaccionando de forma sensible. Suponte que yo te digo algo y tú, por ejemplo, te pones a llorar. Entonces, claro, yo no quiero verte triste. Entonces la próxima vez no te lo voy a decir o le voy a escapar al diálogo porque no quiero verte triste. Y sé que es difícil esto, pero a veces uno tiene que contenerse. Punto número tres es, esta es dolorosa también, pero típicamente si una persona se abre emocionalmente y la otra persona después utiliza esa información en su contra, típicamente esa persona cada vez se va a cerrar más. Porque sí, si yo me abro emocionalmente y después todo lo que yo digo va a ser usado en mi contra, prefiero no hablarlo. Entonces, recuerden que las relaciones de pareja son de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces si mi pareja está actuando de cierto modo, más allá de que tenga una tendencia, una personalidad o ciertos patrones, yo estoy colaborando o no en esos patrones. Así que ojo con eso, espero que ayude. Va con amor, consulta privadas conmigo en consultaconandres.com. ¡Gracias!